Miami me lo confirmó, gente de sol, Puerto Rico me lo regaló, Dominicano ya repito, Mr. Worldwide, Mark, gente de sol, this the remix, music red. Miami me lo confirmó, y que me confirmó, Puerto Rico me lo regaló, y las amores me requieren, Dominicano ya repito, con México, Colombia y Venezuela, y el Caribe son los tuyos. Puerto Rico, el Sábado de Maíz, we always bring a UFO show, Cuba and all my hostels in New York, Puerto Rico, put them all, baby, let them know, Dominicano, and all my writers in the league, his voices in New York, mexicanos, and I always put it back, para todos los latinos. I'm from the city where the women are dangerous, but so sweet, put your money where your mouth is, I ain't talkin', go Chief off the chain in Alto Chabón with Alex Limo. We do this every day, literally, they wanna be us. I'm talkin', Mark, Alexander, and Randy. Seco, Armando, but Abuela, y ti me llaman Mandy. Baby, just enjoy me, don't try to understand me. My blood is from Cuba, but born in Miami. Now do the clock, baby, twelve, nine, six, three. Now make it drop, baby, back it up on me. Mommy on fire, I'm talkin' hotter than the sun. Here's sixty-eight, mommy, I owe you one. I want fun and factorilla, chusmerilla, puterilla, que bola, hay alilla. Ellos rapean, pero no están en mi liga. Eso deja la intriga. Que siga. Bones. Mi trato con buena gozadera. Miami me lo confirmó. Tiene el rojo cabichuela. Puerto Rico me lo regaló. Y las amores me de querer. Dominicano y arrepentido. Con México, Colombia y Venezuela. Y de cariño somos tuyos. Voy pa' allá, Alessandro. Y yo, Alemari. We always bring a hip-hop show. Cuba. In all my hostas in New York. Por igual. Put them all, baby, let them know. Dominicano. In all my riders in the league. It's up for us. He pushes in MC's folks. Mexicano. He always put it in. Para todos los latinos. Vamos, Guatemala. La fiesta te espera. Vamos. Llama Nicaragua. El Salvador se cuela. Lo canto desde Cuba. Y el mundo se entera. Si tú eres latino. Saca tu bandera. Y la rojo con la gozadera. Y la rojo con la gozadera. Miami me lo confirmó. Y en el rojo con la bichuela. Puerto Rico me lo regaló. Y las amores me de querer. Dominicano y arrepentido. Con México, Colombia y Venezuela. Con México, Colombia y Venezuela. Y del Caribe somos tuyos. Y me lo hacemos. Hicimos una gozadera. Miami me lo confirmó. Ay, en el rojo con la bichuela. Puerto Rico me lo regaló. Por igual. Y la tambora me la quiero. Dominicano y arrepentido. Con México, Colombia y Venezuela. Y del Caribe somos tuyos. Y los parceros y las parceras. ¡Vamos! ¡Verdad! Esta es la que hay, papá. ¡Dime los reos! ¡Motivo! Ahora sí. Nadie lo haga de aquí. ¡Vale ahí! ¡Chipú! ¡Cala! ¡Gustoso! ¡Mi vida con mi voz! ¡Motivo! ¡Yo te lo dije! ¡Gente de sueño! ¡Vale! ¡Tú sabes qué! ¡Lo mejor que suene a vos!